Bueno, vamos a ver entonces hoy el tema DIVI. DIVI, como habíamos dicho ya el otro día, era un tema bastante estándar, muy extendido, mejor más que bastante estándar, muy extendido en el que se puede hacer ya un poco cualquier diseño de página web ya profesional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, teniendo clara la idea de lo que tú quieres visualizar en tu página web, la verdad que te permite hacer prácticamente todo y si hay que ponerle un punto negativo es que tiene demasiada parte de configuración y claro, pues te puedes perder un poco hasta que le coges el truquillo, ¿no? Porque hay muchísimas opciones de configuración, muchísimas opciones y bueno, pues no tienes por qué aprenderte todo de memoria, pero bueno, sí que vamos a aprender cómo encontrar esas opciones y cómo poder trabajar con ellas, ¿vale? Entonces, bueno, este sería el dominio que estamos trabajando y entramos en la parte de administración y vamos a crear la página principal, la página principal que será la que se vea en pantalla, ¿de acuerdo? Voy a seguir una, por ejemplo esta, un poquito para tener una estructura. Entonces eso, vamos a seguir un poquito esta web, por hacer algo parecido, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a crear nuestra página principal, ¿vale? En la página principal le vamos a añadir nueva y aquí nos está presentando el editor, pero este es el editor de WordPress básico, ¿vale? Que ya no es tan básico, que ya te permite hacer muchas cosas, la verdad, y está, bueno, bastante bien. Ha evolucionado mucho en las últimas versiones y está bastante bien. Podemos quedarnos con este realmente y hacer bastantes cosas, ¿vale? Y hacerlas bastante bien, pero bueno, en este caso vamos a utilizar el de Divi, ¿de acuerdo? Lo que sí que vamos a hacer es añadirle un título aquí. Este es el constructor todavía del WordPress, ¿vale? El editor de WordPress. Entonces el título es importante porque todo suma en cuanto al posicionamiento del SEO, que ya dimos en su día todo el tema del SEO, ¿vale? Y una de las cosas importantes es el título, ¿vale? Entrenamiento personal. Y hay cosas también muy importantes aquí para el SEO, que sería lo que es el extracto. En el extracto es un poco el resumen que aparece cuando tú buscas en Google y debajo aparecen unas pequeñas letras o texto en plan resumen de la página, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo lo que necesites para el tema de posicionamiento, mételo aquí, a nivel de palabras. Preparación física para pruebas deportivas o posiciones o simplemente para mantenerte en forma en tu casa Si recordáis, otra cosa que no era buena era que las URLs tuvieran este tipo de cosas que no son URLs amigables. Las URLs amigables evita que aparezca esto de interrogación page id igual a 22. Eso para un buscador de Google, para los motores de búsqueda, las arañas estas, no significa nada y para nosotros tampoco realmente, ¿vale? Desde ahí es mejor que aparezca un texto que sea relacionado con tu página en concreto, ¿vale? Pero para eso tenemos que asegurarnos de que en la configuración de WordPress está puesto los enlaces que tengan coherencia y que sean URLs amigables, ¿vale? Entonces voy a publicar esta según está y me vuelvo a la parte administrativa de WordPress. Aquí en ajustes de lectura No, aquí. Ajustes, enlaces permanentes, perdón. En ajustes, enlaces permanentes, esto es lo que, los enlaces que va a ver a las direcciones por defecto. Este tipo de enlaces. Cuando creamos una página, una entrada, estos son los tipos, el típico enlace. Es decir, interrogación P123. Esto significa que WordPress va a coger este dato y va a buscar lo que es la página o el post número 123. Eso no nos interesa, ¿de acuerdo? Día y nombre, pues quizá tampoco es nombre. Bueno, aquí ya es un poco variable, pero yo creo que lo mejor sería este, el nombre de la entrada. ¿Por qué? Porque ya te está diciendo algo en la URL a qué hace referencia. ¿Vale? La URL directamente ya pone algo. Esto ya sería una URL amigable. ¿Vale? Bueno, pues eso. Ajustes, enlaces permanentes, le damos a guardar. Vale, ya tenemos URLs amigables. Ahora, esa página que hemos creado, página de inicio, que vamos a ver nada más cargar la página web, quiero ponerla de entrada a la web. ¿De acuerdo? Entonces, en ajustes, lectura, le voy a decir que la página de inicio de muestra sea una página estática que se llama entrenamiento personal. Esto es para cargar por defecto la página que estamos creando, que la cargue ya por defecto cuando se accede al dominio. Vale, pues una vez hecho, vemos esta la anterior, que era principal, dijéramos, y al actualizar, efectivamente, ya sale la página de entrenamiento personal, que, bueno, no es todavía nada, pero, bueno, vemos que hemos cambiado el acceso. ¿Vale? Luego, esto, no hemos hablado de esto, de los widgets. Estos son widgets. Widgets son como añadidos que se añaden a nuestra página web que le puede dar funcionalidad, por ejemplo, mostrar las entradas recientes, los comentarios, los archivos. Vale, estos son widgets sencillos. Hay widgets, por ejemplo, para ver el timeline de Facebook o el timeline de Twitter, cosas así, te lo coloca ahí en ese lateral y queda bastante bien. Vale, estos widgets, pues no me interesan aquí, los voy a quitar. ¿De acuerdo? Seguro que hay muchos widgets que nos pueden ser interesantes, pero estos, en principio, de momento, no. Tenemos aquí en apariencia widgets y vemos aquí las zonas que tiene nuestro tema. Cada tema tiene una serie de zonas en pantalla y tú puedes agregar los diferentes widgets simplemente con arrastrar y soltar a la zona que tú quieras. ¿De acuerdo? Aquí, páginas, añades lo que tú quieras en cada una de las zonas. ¿Vale? Y una vez hecho eso, bueno, pues te cambia. ¿Vale? Esto son widgets que yo acabo de añadir ahora. ¿Lo veis? Bueno, pues ya digo, ahora mismo estos widgets los vamos a quitar, simplemente arrastrar y soltar y ya se quitan. Es muy sencillo. Un widget, por ejemplo, muy... que te puede salvar de muchas ocasiones de cosas así, cosas que puedan sucederte extrañas y que no sabes cómo colocarlas, es este widget de HTML. Esto te puede salvar en muchas ocasiones, ya digo. Porque aquí directamente tú puedes escribir HTML y ya está. Y trabajas tú con lo que quieras. Haces tu CSS, aquí lo metes, bueno, lo que quieras. Un segundito. ¿Vale? Por ejemplo, esto, metes aquí un hipervínculo. Entonces en la página principal, pues te creas aquí, pues un hipervínculo. ¿Vale? Que se abre una pestaña nueva al pulsar en él. ¿Vale? Bueno, pues de momento voy a quitar este widget. Pero que sepáis que depende de los temas, hay diferentes áreas de la página web y, bueno, pues ahí puedes ir añadiendo diferentes temas. ¿Veis? Una imagen. ¿Quieres una imagen por aquí? La puedes colocar donde tú quieras, en el área que quieras. ¿Vale? La imagen. Añado aquí y busco una imagen. ¿Qué imagen? Pues esta, por ejemplo. ¿Vale? Y lo que estás haciendo es a través de un widget meter una imagen ahí. Aquí abajo. La puse en un widget pie de página tal. Como está en el pie de página aparece con el fondo negro. Entonces, este widget lo voy a borrar en el momento y voy a quedarme sin widgets. ¿Vale? Y me vuelvo a mi página principal para empezar a editar la página de portada. ¿Vale? Pasamos ahora entonces a lo que sería nuestra página principal, pero ya metiéndonos en faena con Divi. ¿De acuerdo? Para ello tenemos que entrar aquí con el editor Divi Builder. ¿Vale? Editor Divi Builder. Si tengo que poner una pega también al Divi Builder es que cuando tú haces las páginas con el constructor normal de WordPress y cambias de tema las páginas las sigues manteniendo y más o menos se va a ver parecido. Cambia mucho el estilo y tal pero el texto la esencia está. ¿De acuerdo? Sin embargo si tú haces las páginas en Divi y cambias de tema pierdes todo el contenido porque no es o sea el editor de Divi es del tema Divi no es un editor estándar para WordPress. ¿Me entendéis? ¿No? Entonces si luego vas a cambiar de Divi a otro tema malo malo porque pierdes todo básicamente porque no puedes editarlo en el otro tema. Bueno puedes hacer el tour o empezar a construir que es lo que vamos a hacer empezar a construir. ¿Vale? Estas son opciones que tienes con la versión de pago y tal vamos a construir desde cero y si tienes clara la distribución de tu página web pues la puedes ir colocando aquí si quieres una única fila o dos columnas tres etc. ¿Vale? vamos a empezar al principio con una única fila y vamos a empezar pues con algo básico que sería por ejemplo un deslizador un deslizador un slider ¿Vale? un slider ¿Vale? 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 De acuerdo tenemos aquí ya pues un slider vamos a añadir más cosas fijaros que cuando yo ahora le he dado a la V esta al check ¿no? para dejarlo ahí el slider y ahora si quiero añadir más cosas bueno pues tengo la opción de darle a diferentes puntos depende donde tenga el cursor ¿no? si quiero agregar otra fila abajo pues le doy aquí añadir nueva fila y lo mismo puedo estructurarla como yo quiera voy a cogerla también de fila entera y ahora en este caso voy a enseñaros esta opción de portafolios ¿para qué sirve? portafolios y le damos a la V guardar cambios quedan guardados luego hay otro guardar aquí más abajo que guarda todo lo que es la página entera no solo esa zona vamos a decir entonces también es recomendable darle a ese guardar de ahí abajo vale de momento no se ve nada en este que hemos añadido ¿me acuerdo? ahora os explico en qué consiste este pero vamos viendo que de primeras es sencillo añadir cosas por ejemplo otro que añadimos otra fila la vamos a añadir vamos a añadirla aquí debajo entonces el más verde ojo donde pulsamos a veces se mueve esto demasiado añadimos otro más verde y vamos a ver por ejemplo en qué consiste este de recomendación recomendación vamos a darle a la V y lo dejamos ahí las recomendaciones ya se ve esta ya se ve fácil es un poco qué dice la gente de ti puedes poner una foto puedes poner un texto bueno vamos guardando todo para evitar problemas bien y llega un momento que cuando vamos añadiendo ya demasiadas filas demasiadas columnas demasiados elementos nos perdemos un poco entonces he querido añadir varios para explicaros ahora cómo manejarnos estoy pulsando en botón derecho ahora y al pulsar en botón derecho hay una opción que pone go to layer este layer sería las capas las zonas que hemos ido añadiendo de acuerdo entonces podemos entrar a la parte administrativa de cada una de esas zonas de manera muy sencilla esta fila pues pulso aquí en lo que es la tuerca esta el típico botón de configuración esta otra fila que era la que veis en azul ahí abajo que se queda seleccionada pues será la que habíamos cogido de lo que van a ser la fila de configuración de los proyectos ahora os lo enseño con el portafolios esta otra pues es la de abajo y en cada zona pues vas pulsando para hacer la configuración vale pues esto sería un poco el manejo general hemos añadido zonas y luego hay que configurar cada zona y la configuración de cada zona es bastante amplia y densa entonces vamos a a ver por ejemplo ahora vale entonces vamos a trabajar con la primera que sería el deslizador este que tenemos aquí vale entonces voy a entrar en las propiedades de configuración de la fila del slider en general funciona todo muy parecido vale entonces aquí por ejemplo tiene unas características generales comunes es decir la parte exterior la fila tiene por ejemplo para poner un fondo pero si entro a la configuración de la columna también tiene la posibilidad de colocarle un fondo vale y si entro en en el deslizador este bueno pues también tiene fondo y tal entonces al final el fondo lo puedes cambiar desde muy distintas partes por ejemplo el fondo estamos hablando de fondo pero no voy a mover esta capa por aquí y vamos a ir colocando ahora estoy en el deslizador vamos a ir colocando la configuración de cada elemento de que se va visualizando ¿de acuerdo? aquí su título va aquí bueno pues le damos a las propiedades texto ¿qué texto estoy editando ahora? este de aquí arriba que la verdad que lo puedo editar desde aquí si os viene mejor os lo puedo editar desde ahí preparamos cualquier tipo de oposiciones este texto de aquí abajo lo voy a dejar así en plan Lore Nipsum pero bueno evidentemente que sepáis que está aquí se puede configurar que tenemos muchísimas zonas muchísimas cosas que poder configurar añadir añadir pues eso los los típicos elementos de numeración y viñetas hipervínculos entrecomillado muchísimas cosas ¿vale? vale voy a ver si cambio lo que sería el fondo ese fondo verdoso que tenemos ¿vale? ese fondo verdoso vamos a ir por partes por ejemplo aquí en la sección voy a ir a las propiedades de la sección entonces este fondo lo voy a querer poner transparente este es transparente espera un momento a ver que encuentre donde está ese color verdoso aquí está dentro de todo lo que es el slide en concreto el último elemento entonces voy a dejarlo transparente ¿vale? pero claro tiene dos pestañas vamos a decir dos slides entonces también en las propiedades del segundo slide lo voy a poner ¿vale? lo quito y lo dejo transparente entonces esto es a nivel de cada una de las secciones según se va colocando ¿de acuerdo? lo vamos manejando bien pero a lo mejor queremos guardar un aspecto más genérico y uniforme en toda la página web ¿vale? entonces ya no tendríamos que entrar en estas partes de configuración que seguiremos trabajando con ellas sino que tendríamos que entrar a otra parte de configuración que os voy a enseñar ahora ¿vale? o sea esto es un poco la idea general ¿vale? que veáis como hemos añadido secciones vamos secciones filas dentro de las filas diferentes elementos y cada elemento tiene una configuración pero luego a nivel de tema también tienes una configuración global ¿vale? entonces guardamos esto y salimos de aquí volvemos a la página de la administración de WordPress y en apariencia tenemos la opción de personalizar ¿vale? entonces esta es la parte de configuración global de tu tema para esta página web en concreto bueno y ahora vamos un poquito a esa configuración global ¿vale? fijaros que viene muy bien organizado entonces generalmente se encuentran bien las cosas empezamos por ajustes generales identidad del sitio y aquí podríamos poner pues eso el título del sitio esto este título lo pusimos al principio en la instalación de WordPress vale lo que sea y podemos meter el icono ya que representa tu empresa el logo vamos para que nos entendamos una vez que insertas tú imágenes todo este tipo de cosas es muy importante porque son cosas que posicionan ¿vale? que dan SEO darle nombre a las etiquetas todas esas cositas es muy importante es muy importante ¿vale? bueno una vez que ya lo has editado le das a publicar y se quedan almacenados los cambios bien esta imagen que hemos colocado es la que aparece como icono de la pestaña ¿de acuerdo? pero si vamos a lo que sería bueno ahora vemos ahora vemos cómo cambiar este otro tipo ¿vale? vamos a ir poco a poco porque si no nos vamos a perder ajustes de formato bueno hay muchísimas propiedades de configuración que ya digo es que no nos vamos a detener en tanto ¿de acuerdo? pero bueno en alguna ocasión pues nos puede nos puede ser útil interesante aquí por ejemplo esta lo hace en diseño caja como veis sale este formato y a partir de ahí por la izquierda y por la derecha pues no lo hace nada más grande la anchura del contenido puedes ampliarlo ¿vale? cuando metes columnas pues te da el espacio entre columnas también se puede personalizar todo eso bueno vamos a ir a alguna cosilla más interesante tipografía fijaros estas tipografías aquí hay un montón ¿vale? pero claro así no te enteras de nada o sea no ves lo que es la representación de la tipografía entonces al final pues no no hace nada ¿no? pero esto ya lo vimos en su día existe el google fonts y si no me equivoco coge las tipografías de google fonts entonces pues ya lo tienes hecho ¿vale? aquí pones por ejemplo entrenamiento personal ¿cómo se va a ver ese tipo de tipografía? me gusta la pota one pota one suena un poco raro pero bueno vamos a ver si está la pota one voy un segundo madre mía vale pues justo esa no está no coge exactamente esa de google fonts pero tiene muchísimas la verdad vamos a ver si acierto con otra balsamic vamos a ver esta balsamic bueno pues ahora no no puedo ir bueno una cualquiera hemos elegido fuente de cabecera y nos hacemos un poco idea de cómo va a quedar esa fuente de cabecera también aparece aquí quizá es un poco pequeño de tamaño entonces la puedes personalizar en tamaño en negrita por ejemplo la pongo en negrita tamaño de texto de cabecera aquí tenemos 30 vamos a poner 40 por ejemplo ya se ve de otra manera los textos inferiores son un poco pequeños a mi modo de ver entonces en lugar de 14 le ponemos a lo mejor 18 bueno vamos a cosas más importantes por ejemplo aquí más cosas texto color de texto de la cabecera eliges con un clic vamos a poner texto rojo por ejemplo luego esto es a nivel general recordar a nivel general el tema luego nosotros específicamente en una slider o donde sea podemos concretar el color que queremos nuevamente modificarlo vale y luego esta columna que aparece aquí es para definir la transparencia quiero que sea rojo pero transparente pues bajas esto hasta la mitad y ahí te da un 50% de transparencia se puede modificar la transparencia vale publicado queda más o menos nos vamos dando cuenta cómo funciona esto vuelvo para atrás un nivel uy he vuelto demasiado estamos en ajustes generales tipografía fondo vale color de fondo voy a ponerle un color negro por ejemplo podríamos poner una imagen de fondo si tenemos una imagen grande y tal puede quedar chulo también vale dime vale seguimos ahora con la cabecera y navegación formato de la cabecera lo de habilitar la navegación vertical hace que tengas un menú u otro la navegación vertical es simplemente otra forma de colocar el menú lo que pasa es que el menú ahora no lo tengo yo bueno solo sale esto del menú y aquí dice ocultar navegación hasta que haya desplazamiento es que no se ve la barra de navegación como veis ahí cuando tú cargas la página no se ve el menú de navegación cuando te mueves ya aparece el menú de navegación bueno son muchos detalles que hay realmente es casi infinito esto y te puedes volver loco colores de lo que es el menú vale color de fondo por ejemplo rojo pues ahí te sale ese color rojo o gris vamos a poner un gris los colores es muy interesante que guardéis los colores en un blog de notas por ejemplo para tenerlos a mano vale por ejemplo este digo que sea la cabecera para luego directamente este código lo pones lo copias lo pegas y así te queda igual y te queda uniforme pues si no te puedes volver loco luego ya sabéis que hay en lo que es la los los añadidos estos que puedes meter al firefox o cualquiera los complementos estos pues hay alguno para coger el color pix pix o lo pix color lo mostré en alguna ocasión ¿de acuerdo? pues puedes coger ese color y también pues es otra manera de coger el hexadecimal asociado ¿vale? seguimos seguimos aquí bueno hay hay diferentes efectos ¿no? por ejemplo animación del menú desplegable invertir pues que ahora te lo muestro de otra manera bueno así es que estas cosas lo vais probando ¿de acuerdo? y bueno pues el que más me guste es el que dejo pero hay muchísimas opciones aquí aquí desplego ¿dónde está el menú? parece más cosas bueno si tuviéramos un menú secundario que en este caso no lo hay podríamos personalizarlo ahí también aquí el elemento de la cabecera por ejemplo quieres que aparezca el teléfono 666 766 788 el correo electrónico a arroba b punto com icono de redes sociales también podrías mostrarlo o no en lo que es la cabecera del menú ahora este puesto un menú lo he puesto en vertical ahora bueno vertical bueno ¿qué más cosas interesantes puede haber por aquí? ahí está la página de inicio quiere cambiar lo he puesto en volciller lo he puesto en la pared lo he puesto en la pared bien vamos a ver lo he puesto en algo lo he puesto en la pared No localizo ahora el logotipo No sé por qué No lo veo Bueno, es igual El resto de opciones, bueno, la verdad que podéis seguir vosotros investigando un poquito Pero, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Opciones generales de este tema Que luego además, dentro de Divi también hay otras opciones aquí del tema Hay más opciones aquí de personalización Como veis, podemos aquí volvernos locos Mira, el logo, por ejemplo, aquí No lo localizaba El logo Vamos a subir el logo Le pongo este logotipo Y como siempre intento meter Todos los datos descriptivos que pueda Ahora, ya tengo ahí el logotipo Hay muchísimas opciones más de configuración aquí En cuanto a formato de las fechas La navegación En alguna ocasión Necesitas un plugin Necesitas añadir algún plugin Y el plugin te dice que tienes que meter algún dato en el HEAD Pues aquí añadirías lo que es esa información al HEAD Desde aquí, no editando tú el archivo En plan editor de texto plano Y modificarlo Sino que directamente aquí Metes tú en el HEAD información Bueno, y volvemos a esta página inicial Y estábamos, quería ahora comentaros Cómo hacemos Este elemento del medio que hemos añadido Si recordáis ¿Por qué no aparece nada en él? Este Nos encuentran resultados ¿Vale? Este, si recordáis Habíamos añadido una fila Y habíamos colocado Si no me equivoco Era el de proyectos Que viene a ser Portafolios Efectivamente, portafolios ¿Vale? Pero ese portafolios No tiene nada ¿De acuerdo? Entonces Tenemos que saber que el portafolios Coge datos De los proyectos Wordpress Un proyecto al final No es otra cosa Aquí Proyecto Wordpress Es como si fuera Más o menos Lo mismo que el mismo concepto De páginas Post Al final viene a ser algo muy parecido Es una manera simplemente De agruparlo ¿No? Los proyectos son Por ejemplo A qué se dedica esa empresa Entonces vamos a añadir Diferentes proyectos Sería un poco como En esta página Algo así como Esto Bueno Implementación Dietética Estiramientos O esto Por ejemplo Estudiamos tu caso Te informamos sobre tal Son diferentes apartados ¿De acuerdo? Que vamos a agregar aquí Estudiamos tu caso Importante Meter una imagen destacada Esto de imagen destacada Es lo que va a visualizarnos El proyecto Estudiamos tu caso S Sí Lo voy a publicar Y hacemos otro Volvemos para atrás Aquí en Wordpress Y creamos otro proyecto Añadir proyecto Te informamos sobre Cómo empezar con nosotros Y le metes una imagen destacada Y lo publicas Y otro proyecto Vamos a hacer tres Sería por ejemplo Comienza tu entrenamiento Imagen destacada Imagen destacada Y la publicamos Si vamos a la página de inicio Ahora ya Veremos el resultado Aparece ahí ya Esas imágenes Como veis Con esos Títulos Sería Los proyectos Bien Esto Voy a quitar Para quitar un elemento Simplemente es De la fila Lo borras Y ya está ¿Vale? Lo borras Y ya está Vale Bueno Hay un elemento Diferente Que es una sección En lugar de filas Cuando estoy abajo del todo Podemos añadir Con el botón más Una sección Sección regular Es Al final Otro concepto más De acuerdo Que como veis También te permite Agregar los mismos elementos Y esta sección La puedes borrar También fácilmente Pero hay secciones De ancho completo Que tiene sus propios Módulos Aquí Y aquí por ejemplo Está Otro porfolio Diferente Al que hemos visto Hasta ahora En el que te lo muestra En estos recuadros Y de esta otra manera Diferente Fijaros que es lo mismo Es el porfolio igual Pero lo ha añadido De otra forma Y eso ha sido Gracias a la sección Nueva que he creado Dentro de una sección De ancho completo Y en esa sección De ancho completo El porfolio Se distribuye De diferente manera Entonces Si el porfolio Lo queremos En columnas Efectivamente Lo tenemos aquí En las propiedades Del porfolio En diseño Y en lugar de ancho completo Meterlo como rejilla La verdad que Ya digo Hay muchísimas opciones De configuración Y a veces Cuesta encontrarlas Por cierto Pongo ya también Lo del fondo Que recordad Que no me he cambiado El fondo Antes de las propiedades Generales Pero porque El fondo De esta sección Que tenemos Arriba del todo Está en blanco Entonces el fondo Este lo pongo En transparente Y ya aparece El color negro Que habíamos puesto Detrás Vamos a darle a guardar Como veis Por ejemplo Esta zona Aparece en color blanco Pues ya sería Lo típico De ir a personalizar Esa zona concreta Entramos en la configuración De esa zona Y le ponemos El color de fondo Pues otro color de fondo O este Con un porcentaje De transparente Más Más grande Lo podemos poner aquí El porcentaje de transparencia Con un 50% Pones 50 ahí Te lo ponen 50% transparente Y se ve Parte de lo de atrás Bueno Alguna cosilla más Por aquí por ejemplo Si añadimos una nueva fila Hay una opción Pues muy interesante Que es la de Por ejemplo Colocar un Formulario de contacto Aquí Formulario de contacto Ya te lo agrega él Muy bien Dividido y colocado Con el nombre E-mail y mensaje Puedes añadir más campos Y además te añade Un captcha De estos Que te va diciendo Para evitar Que un robot Pues ya sabéis Que genere Los envíos Automáticamente Te coloca él Un captcha Ahí también Continuamos entonces Añadiendo Más elementos A nuestra página web Estuvimos viendo Cómo trabajar Con lo que serían Los proyectos ¿Vale? Y hay más elementos Que podíamos añadir Vamos a añadir Una fila nueva Debajo En este caso Algo muy sencillito Que podemos añadir Sería por ejemplo Un mapa Para la ubicación Típica Aquí en el mapa Es bastante fácil De manejar Le das a añadir Nuevo fijar Vaya Vaya Y en el mapa Pues pones ¿A dónde? ¿Qué quieres encontrar? Vamos a decir Una ruta Es posible Que Como En el fondo No tenemos Acceso Desde cualquier Parte A esta url Porque esta url La tenemos metida En el pichero de host No se está resolviendo Este nombre de dominio Realmente externamente Solo lo hacemos localmente Entonces es posible Que no podamos Hacer esto Hasta que no tengamos Registrado realmente El dominio ¿Vale? Porque Aquí necesitamos Una clave De Google API El API de Google Ya sabéis Que esto de Google Maps Pues viene Lo podemos utilizar Google Maps Gracias a Google ¿Vale? Bueno Pues desde aquí Desde cambiar clave API De Google Te va a llevar A una página web Que te dará Un identificador Para que en tu página web Puedas hacer uso De Google Google API Vamos Del Google Maps ¿Vale? Pero claro Para que Google Maps Verifique que es una url Conocida Y válida Necesita resolver El El nombre de dominio Y ahora mismo Según lo tenemos puesto nosotros Solo resolvemos El nombre de dominio Con el fichero de host ¿Vale? Entonces aquí No podríamos ver El resultado final Hasta que no esté Realmente Registrado el dominio ¿Vale? Y entrando ya digo A la clave API Que nos da Google Para permitir A este sitio web Acceder A los mapas de Google ¿De acuerdo? Pero vamos Es muy sencillo Lo que es Ubicarlo Pero entrando a Google API ¿De acuerdo? Si vais aquí a cambiar API Aquí Clave de Google API Cuando entráis a un proyecto Google API Java Digo Java no Maps ¿Vale? Es muy sencillo Aquí en Google Maps Platforms Platform Google Developers Te logueas Bueno ya estoy logueado Con la cuenta del Gregorio Y Aquí te explica Cómo conseguir Ese identificador Ese API Google API Vamos el identificador Get an API key ¿De acuerdo? Es bastante sencillo Es bastante sencillo Ese código Que te genera Lo pegas en la página web Pero una vez Registrado el dominio Si no No te lo va a dar No te va a dar acceso Porque ese dominio No lo conoce ¿De acuerdo? Vale ¿Qué más cosas? Así fáciles tenemos Mirad Este lo voy a A borrar El de Maps Pero bueno Ya digo que es muy Muy útil Tenemos ahora Otro por ejemplo También muy útil Que siempre Lo acabamos utilizando Sería El del Formulario de contacto A ver si lo veo Aquí Formulario de contacto Se coloca ahí El nombre Dirección de correo electrónico Mensaje Lo podéis personalizar Un poquito Pero vamos Es fácil Y luego Lo que sería Este código De Para evitar Que los robots Puedan Generar Mails A través De estos Formularios Esto Es lo que se conoce Como el Captcha Captcha Que permite Diferenciar Que el formulario No lo rellena Un robot Sino que lo rellena Una persona Bueno A partir de aquí Pues tenemos Muchísimo Muchísimo Que ver Hay muchos más Componentes Pero Es cuestión de Pegarse un poquito Con ellos Y ir viendo Las propiedades De cada uno Tenemos una página web Documentación Punto Gratis Documentación Punto Gratis Que Es el tema Divi En español Con todos los módulos Que tenemos ¿Vale? Tienes tutoriales De todo Aquí Mejor que esto Es imposible Módulo acordeón ¿Vale? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es el resultado final? Un montón De opciones Que por supuesto No vamos a ver En detalle Pero vosotros Para hacer la página web Que tenéis que hacer Pues hombre Sí que Podéis echarle un ojo Para ver cosas Interesantes ¿No? Entonces aquí En documentación Punto Gratis Ahí tenéis Una página web Completísima De Divi Entrando Un poco En aspectos avanzados Que podríamos ver más Y que podría Comentaros yo Para poder Tener una idea General De todo Una visión global Vamos a entrar En la de proyectos Esto por ejemplo Las propiedades De los proyectos ¿Vale? Y lo que Muchas veces También se hace Es Vale Sí Está muy bien Lo que nos hace Divi Nos hace un montón De cosas Pero yo quiero Hacer más Y el cliente En concreto De una empresa Me pide que Sí, me gusta mucho Que esto salga así En un recuadrito Pero es que A mí me gusta más El círculo ¿De acuerdo? Bueno pues Tú puedes personalizar El css Al nivel que tú quieras Ya sabemos Hemos impartido Todo lo que es css Y sabéis manejarlo A la perfección A ninguno se lo ha olvidado Nada Que no Bueno pues Pues todo lo que sabéis De css Lo podéis aplicar aquí ¿Vale? Por ejemplo Estamos hablando de Ya digo Lo que es el El de proyectos Este El porfolio de proyectos Y estamos entrando En Contenido diseño Avanzado Entonces aquí en avanzado Tenéis Igual que en todos los componentes ¿Vale? En todos los componentes Podemos personalizarlos Y tiene una pestaña de avanzado Y hay un css Personalizado Sí Esto es el El porfolio La del porfolio Entonces en las propiedades Del porfolio Que son estas No estas Que es de la fila Estas Aquí me voy a avanzado Y tengo el css personalizado Entonces Entre el css personalizado Hay diferentes elementos Y fijaros Hay uno de los elementos Que pone Imagen de porfolio Imagen de porfolio Bueno Pues Ahí Puedes aplicar Sobre esa imagen Lo que a ti te dé la gana O sobre la capa superpuesta El icono que se superpone ¿Vale? O sea Te va dividiendo Y de alguna manera Seleccionando Cada parte De lo que tú estás viendo Entonces Por ejemplo En la imagen del porfolio Esta página web Os la di también En su día Cuando vimos css ¿Vale? Entonces dices Ah pues es que a mí me gusta mucho Que aparezca Una especie de círculo ¿Vale? Bueno pues El código para el círculo Viene aquí abajo Entonces dices tú ¿Vale? Pues nada Voy a colocar Como imagen del porfolio Voy aquí a pegar Esto lo he copiado tal cual De la url del otro lado ¿Vale? Del clip y este ¿Vale? De aquí Lo copio tal cual El formato que tú quieras Lo copias Entonces se va a aplicar Este css Que esto es css ¿Veis? Esto es css A la imagen del porfolio ¿Qué sucede? Ya lo estáis viendo aquí ¿Veis el círculo como queda ahí? Solo se ve Un círculo De la imagen La capa superpuesta Bueno en este caso No se nota nada Título de porfolio El dato de Página de porfolio Luego por supuesto Volvemos a ir a otra fila Entonces decía Bueno podemos agregar Cualquier componente Pero hay cosas Ya que Es que puedes hacer Realmente lo que tú quieras Entonces aquí hay Un elemento de código Código Estoy añadiendo una fila Que tiene un componente De estos divi Código ¿Y qué puedes hacer aquí En este código? Por lo que te dé la gana Esto es código html Ahref Dos puntos Es igual Htps Gregoriofer .com Gregoriofernandez Vale Pues ya lo veis Aparece un link A Gregoriofernandez Vamos a guardar Actualizamos la web La web principal Y veis ahí el icono Vamos el icono El texto Un hipervínculo Hago un clic Y se me carga La página web Del Gregorio Aunque este componente Lo puedas tener Asimilado a un div Al final Esa similitud Tampoco es demasiado importante Porque al final Este contenedor Tuyo De código html Está dentro De un contenedor divi De una fila Entonces Al final Si tú quieres modificar Algo De esa fila Pues accedes A A las propiedades De esa fila De divi Por ejemplo aquí Dices Bueno Es que la columna Que tengo dentro Quiero que tenga Un color de fondo Pues el que sea ¿Vale? Entonces ves Estás colocando El color de fondo De ese Módulo Código Que tienes Insertado tú O sea que Bueno El concepto De div Aquí Bueno Tampoco nos hace falta Mucho Tenerlo Porque Está dentro de un módulo Divi De fila Bueno Vamos a probar otra cosa Quizá Probablemente tampoco me deje Por el tema del Nombre de dominio Con el registro Que no está registrado Pero ¿Cómo podríamos utilizar Nosotros Un módulo De código Para insertar ahí El timeline De una página de Facebook Por ejemplo De Twitter Da igual Debe ser muy parecido Bien Mirad Por ejemplo Lo escribís en Google Time Timeline Sabéis lo que es el timeline La línea de tiempo De Bueno Pues Los posts O las entradas Que se van colocando En Twitter Por ejemplo Timeline De Twitter De una empresa Gregorio Bueno Luego lo busco Hay un montón de Tengo un montón de Tengo un montón de Tengo un montón de hay que mostrar algo así, como el enlace a una cuenta esto lo tenemos igual para Facebook, por ejemplo Timeline, Facebook y lo mismo, Developer aquí, vale, pues viene a funcionar todo de manera muy similar vale, si de Gregorio Fernández Facebook, C, C, Gregorio, creo que era así vale, sí no, a ver un momentito que no me acuerdo el vale, vale, no tengo ahora el enlace de la cuenta Facebook bueno, a lo que iba aquí en el Facebook for Developers tú pones aquí URL de la página de Facebook que tú quieres seguir en este caso Facebook.com.cc.gregorio.fe nombre de la pestaña que quieres, bueno, Timeline, me vale anchura vamos a poner que queremos 500 y altura 300 en píxeles esto nos pone, obtener código, vale este código lo tienes que meter en tu página web para ver ese timeline pero aquí hay dos pasos que me viene bien explicarlo porque viene a ser genérico para otros plugins y otra serie de cosas que queramos insertar en nuestra página web vale entonces si tú quieres insertar esto que esto es realmente lo que el timeline de esa página web vamos, de ese usuario de Facebook necesitas previamente utilizar el javascript sdk este, vale y para poder utilizar el javascript sdk vale necesitas según te pone aquí meter en el body esto en el body de la página web esto vale ¿cómo meto yo en el body de la página web de este tema divi? esto bueno pues está todo preparado vale en el divi cuando tú tienes opciones del tema integración aquí dice agregar código al body vale agregar código al body pues copias esto que nos está diciendo en el body esto lo que hace es cargar el javascript necesario para trabajar con esto con facebook y guardamos los cambios bien una vez que hemos insertado esto el primer requisito nos viene el segundo requisito que sería insertar el código donde tú quieras que se visualice en la página web del timeline de esa empresa o bueno de ese usuario en este caso habíamos insertado ahí este este módulo de código bueno pues ahí copio y pego lo que me han dicho es posible que no cargue el timeline probablemente por el nombre de dominio pero vamos a probarlo voy a guardar y ah bueno sí sí que lo carga pero bueno más pequeño bueno no he puesto bien las las medidas de acuerdo pero sí que lo entendéis ¿no? si en lugar de eso yo pongo otras medidas de hecho lo puedo modificar aquí a ver un momento voy a volver a entrar aquí en el código y le pongo data width 100% y data height 500 le doy a guardar y entonces ahora si quiere pues me mostrará quizá no me entiende el 100% este 1000 bueno ahí se ve más grande aún así no mucho pero bueno